Amigos, nos encontramos aquí a un loco por el cara audio Él es Amaury Ríos Y nos va a platicar un poquito del sistema de sonido que le puso a este Golf Que es del año 2000 Mucha gente de repente se pregunta cuando metemos subwoofers ¿Cuál es la configuración? En este caso, ¿Tú cómo los configuraste para conectarlos con el amplificador? ¿Qué los está alimentando? Bueno, principalmente traigo un predador 10K Y esos mucha gente tiene el problema de que los bajan a 1 Ohm Y le meten doble corriente Esos amplificadores no son estables a 1 Ohm Tienen que tirar de 2 para arriba Entonces aquí para meter los 3 buffer y me dieran la potencia al 100% Hubo que conectarlos en serie a 2.7 Ohms Para que me tiren más o menos entre 1.400, 1.450 RMS cada uno Y la predador no se bloquee, no nada Este, traemos bueno 3 6x5 War Audio Igual para Open Show 3 Drivers Genius Y 2 balas War Audio Realmente aquí le quité un medio para que se viera simétrico, por así decirlo 3 buffer y 3 medios también Tiene detallitos de que trae su pantalla igual para Open Show Sus cabeceras Tengo doble ecualizador con la famosa conexión de la medusa Para no perder potencia tanto en las bocinas de atrás del Open Show Como en los interiores de las puertas A ver, vamos a ver donde están los amplis Aquí por ejemplo tengo la Predador El capacitor Audio Labs De 10 faradios Y el epicentro Hyphonics Igual ahorita va Está un poco desacomodado Viene un cambio de audio Ya encargamos el famoso Audio Control Que va a salir en la versión de México Y se van a reemplazar igual estas dos fuentes De los medios por una Oye, ahorita que mencionas El restaurador de bajas frecuencias Audio Control Versión México ¿En cuánto anda? ¿Ya lo cotizaste? Sí, de hecho ya lo apartamos Y está en 200 dólares Que vendría siendo más o menos como 4 mil pesos Ahorita salió principalmente en las páginas de Realmente no sé por qué Pero salió en las páginas de Estados Unidos Y ahorita solamente es por encargo Entonces ya pues esperemos que no tarden mucho en hablarnos Y la Predador también Bueno, cabe comentar que la tuve que alimentar 100% Con una batería de gel Ya que para el sistema eléctrico del carro Sí, sí fue bastante Bastante carga la que llevó Entonces se optó por meterle la batería Y hasta ahorita ¿Qué ha funcionado bien esta batería? Esta batería está conectada en serie Y la verdad a mí me ha salido Me ha salido bastante bien Ya con la fuente y la batería Tengo alrededor de un año y medio Y la verdad yo sí soy de los que De los que lo traigo prendido a todas horas Vario tiempo Y ahí está todo bien Teniendo la configuración correcta Como platicábamos hace rato No tienes ningún problema de corriente ni nada Ok, y estos Rock Series y Audio Band Son para puros medios y agudos Las Rock Series las traigo para los medios Los 6x5 de la parte de atrás Y los Audio Band las traigo para las puertas Traigo set de medios focal Tanto en la parte de atrás Como en la de adelante Entonces ahí divido la potencia frontal Y la trasera Con un ecualizador cada una Igual Oye, ¿y la marca del cableado? La marca del cableado Estoy manejando ahorita War Audio Calibre 0 100% de cobre No, es creo Esta Este kit que yo compré Es aliación de cobre Pero igual para lo que se viene Sí vamos a necesitar Ya el 100% de cobre 100% de cobre Exactamente Ok, y también se ven cabeceras aquí Sí, son dos cabeceras Rock Series De pantalla Vienen conectadas al display frontal también El estéreo Treo Entonces lo que reproduzco en la parte de adelante Se reproducen las cabeceras Y en la pantalla de atrás también Oye, y ya que has probado El Open Show y el SPL A ti sinceramente ¿Qué te gusta más? Pues realmente yo empecé con SPL Y pues era lo normal de la calle De ver quién toca más Quién zumba más Pero ya conociendo un poco Del ámbito del Open Show Fíjate que sí es como que Un poco más competitivo Más intrigante Y pues hace como que te aferres más Cada vez más a seguir mejorando Te diviertes más Exactamente Con Open Show Y nunca acabas tanto En recubrimientos de cables En bocinas En medios En cajones Es más competitivo Y más interesante El Open Show Excelente Pues gracias a Mauri Por presentarnos tu vehículo Y pues déjanos con un demo Para que la gente se dé una idea De cómo se escucha Y ya nos巡�amos para que la gente se dé una idea La gente se oye En la misma всё Es que también se va a ir ¡Suscríbete al canal!